Fshhhh Hola pequeños Spice,venidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire QL el superhéroe del barça que no sirve absolutamente para nada bueno vamos a hablar de las declaraciones de Hansi Flick, un Hansi Flick que verdaderamente nos ha resucitado yo tengo esta canción de Hansi Flick de que el equipo ha renacido la canción hasta que ponemos en los directos porque verdaderamente con Hansi Flick bueno, está ahora mismo tiene a unos jugadores encandilados con la idea se les nota a la hora de jugar están dando una intensidad y un nivel altísimo porque hoy por ejemplo el Alavés que supuestamente nos podía llegar a ganar por intensidad no lo ha hecho no nos ha ganado ninguna faceta de hecho y el Barça ha tenido el control del partido desde el minuto uno, o sea no ha habido chance de que el Alavés se subiera a este partido o nos pusieran algún tipo de aprieto o peligro como si pasó con Osasuna porque la alineación kamikaze de Hansi Flick no lo ha repetido y evidentemente con el equipo titular más algún retoque, por ejemplo el de Héctor Ford en banda derecha, pues el Barça ha sido el Barça y le ha pintado la cara a la Alavés sin ningún tipo de problema tengo declaraciones de Hansi Flick muy breves, muy al punto, muy cortas, muy directas ya sabéis además que el entrenador alemán no se suele explayar es bastante directo en sus respuestas y como no podía ser de otro modo, tengo sus declaraciones y son más cortas que, no sé no se me ocurre nada, pero más cortas que algunos de los comentarios que veo en el canal de Youtube para ponerlo de algún modo así medio graciosín haciéndome el graciosillo bueno, dice Hansi Flick lo siguiente, abro comillas sobre Robert Lewandowski y su inicio de temporada dice Lewandowski es el mejor en el área para mí el mejor ya lo conozco de Múnich esto es importante porque Hansi Flick ya sabía lo que debe hacer para sacar de rendimiento a Lewandowski a ver ya lo sabía lo sabía hasta yo o sea, la realidad es esta y yo soy un mindungui lo sabía hasta yo porque yo el año pasado ya lo alerté ya dije y lo avisé cuando la gente decía que estaba acabado yo decía señores, Lewandowski no está acabado Lewandowski esto es como a Ansu Fati a Ansu Fati no se le ha olvidado jugar al fútbol eso no pasa Lewandowski no puede haber perdido su capacidad goleadora lo que pasa es que no se da el ecosistema ni el contexto para que él pueda meter los goles y esto lo tiene que entender cualquiera cuando veías a Lewandowski el año pasado decías es normal si la pelota no le llega al área nunca en condiciones nunca está tocando el balón siempre fuera del área Lewandowski tiene que recibir dentro del área claro, esto Ansu Fati lo sabe y dice ¿cómo hago para aprovecharme? tengo uno de los mejores nueves del mundo ¿cómo hago para aprovecharlo? coño, tengo que meter el balón en el área lo máximo que pueda ¿cómo genero un fútbol donde este jugador reciba el balón muchas veces durante el partido dentro del área? pues ahí lo tienes si es que no tiene más misterio el que le quiera buscar misterio es porque tiene ganas se aburre y tiene que encontrar y le gusta buscar y bueno, pues como un perrito oliendo por la casa a ver si encuentra una galleta pero pero es que no hay que buscar más lejos es que el problema de Lewandowski no era Lewandowski el problema de Lewandowski era que jugaba en un equipo que la pelota no entraba en el área porque teníamos una forma de jugar que no había forma de crear una puta ocasión de gol ya está dice Lewandowski dijimos al equipo que hoy es muy importante no cometer errores tener presente el partido de Sasuna la base de la victoria ha sido ese gran primer tiempo bueno ahí Hansi Flick reconoce bueno, reconoce lo que hemos visto todos que el segundo tiempo ha sido un rollo palatero pero es que repito, es que es normal yo hoy no le puedo no puedo criticar al Barça por esa segunda parte porque han hecho 30 primeras minutos tan buenos que ¿para qué vas a criticar la segunda parte? pero si los tíos hacen los deberes en 30 minutos pues oye por felicidades pues a siestear por reservaros no forcéis obvio, normal me parece correcto luego cuando dice esto de no cometer errores como Sasuna bueno, es que repito Hansi, es que el equipo de Sasuna no era el Barça era otra cosa pero bueno, claro normal que cometieran errores no era el Barça no era el Barça que ha salido hoy el Barça que ha salido hoy seguramente habría ganado contra Sasuna le preguntan por qué no ha salido Koundé y dice Koundé ha sido reserva por descanso recordad que Koundé lo venía jugando absolutamente todo y además se va con con su selección sobre la lesión de Ferran dice no sabemos todavía que tiene Ferran pero es algo muscular veremos mañana con las pruebas que tiene bueno, veremos mañana pero seguramente debe tener una una rotura muscular de estas que no deben ser muy importantes porque tampoco se ha ido muy cojo y seguramente en dos o tres semanas tres semanas mínimo yo creo que Ferran Torres debería estar recuperado pero bueno mucha gente se está poniendo contenta porque Ferran se ha lesionado así no tendrá que jugar así tendrá minutos Ansufati yo es que en esto de las lesiones aunque el jugador no me guste no me gustan no me gusta alegrarme por la lesión de un futbolista ni de Ferran ni de quien sea entonces no estoy contento que Ferran se haya lesionado aunque eso implique que Ansu tenga minutos yo creo que Ansu tenga minutos porque se los gana no porque se lesiona un compañero no, o sea que por ahí no no me vais tampoco como he dicho siempre no me vais a encontrar en el tema de ponerme contento porque alguien se lesione buenas noticias porque ha vuelto a jugar de Jong y esto siempre es buena noticia y buenas noticias porque Ansu ha tenido 25 minutos donde yo lo he visto bien el señor Ansu Fati no ha metido dos goles de puto milagro el portero le ha hecho un paradón y luego en la siguiente que también le ha chutado el portero ha parado y le ha ido la pelota al palo o sea que no se ha ido Ansu con dos goles del partido de milagro y ha tenido solo 25 minutos lo digo porque luego claro diríamos ah pero si Ansu es un paquete bueno a ver un momento que Rafinha ha hecho un partido estelar no ha metido ningún gol pero ha jugado muy bien pero coño es que ha estado todo el partido encima del terreno de juego ha jugado 30 minutos bien es que Ansu Fati ha estado 25 entonces yo creo que Ansu Fati cuidadito cuidadito porque Ansu Fati puede ser muy útil más si el chaval coge confianza y yo creo que la está cogiendo porque repito los minutos que ha hecho hoy para mí han sido buenos por lo demás no hay mucho más a Frenkie de Jong no hemos tenido tiempo de verle en defensa a Kubarsí Íñigo Martínez ha estado bien luego Eric García que ha estado de medio centro lo ha hecho muy bien a mí me ha gustado de hecho Eric García le ha hecho la cesión o el pase la asistencia a Robert Lewandowski en el tercer gol un muy buen pase de Eric García por lo tanto Eric García cada vez mejor afianzado en esa posición también de medio centro y qué queréis que os diga a mí el Barça en los primeros 30 minutos me ha gustado mucho muy buena salida de balón con velocidad para llegar al área de crear peligro y hacer daño meter los goles y luego bueno luego ha venido la siesta y la segunda parte ha sido infame pero no hay que tenerla en cuenta porque es normal cuando el Barça consigue meter dos goles perdón tres goles en 30 minutos se va al descanso y arranca la segunda parte y ve que el Alavés tampoco tiene mucho más que ofrecer pues también es verdad que el Barça ha hecho bien en siestear un poco sí es verdad ha sido un rollo la segunda parte pero oye cuando el Barça cumple como ha cumplido en la primera media hora y liquida el partido en 30 minutos y le sobran 60 pues macho pues bien que te sobren Lamín y Amal que lo han sustituido se le han sacado imágenes el banquillo parecía que no estaba muy contento con la sustitución desde aquí hay que volverle a repetir a Lamín Lamín la temporada es muy larga hay muchos partidos tú ahora te vas con la selección tienes que tener paciencia y tienes que aceptar estos cambios como parte de un cuidado que hay que hacerte como jugador joven que eres no queremos que te pase como a Ferran por ejemplo que se te rompa la musculatura o como a Fermín hay que cuidarte porque hay mucha tralla de partidos y aunque tú no lo notes porque eres joven y te sientes recuperado muy rápido eres joven y tu musculatura se está desarrollando tienes que darle descanso para que se desarrolle bien para que cuando tengas 25 seas el número uno del mundo así que no te calientes mucho la cabeza con estos cambios que no tienen mayor importancia y menos con un partido como el de hoy acuérdate que después del parón de selecciones te viene Bayern de Múnich y Real Madrid y ahí querrás estar los 90 minutos y es más ahí seguramente estarás los 90 minutos señores no hay mucho más que comentar lo vamos a dejar aquí suscribiros al canal de SpireCule si os gusta darle a la campanita darle like al vídeo tres puntos más tres puntos por encima del Real Madrid el Barça que se pone con 24 puntos líder en solitario y la verdad que ya después de nueve jornadas no podemos decir que haya chorra ni que no podamos ver una gran progresión de lo que ha conseguido Flick en tan poco tiempo a ver la gente que defendía a Xavi cómo explica este fenómeno nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule